Música Hoy, porque te fuiste, se aburrió mi ilusión No pensé, aburrido de mi vida, que me iba a dejar Yo, yo, tanto te amaba, por eso no pensé Que de mí algún día tú te fueras, y ponerme a enamorar Pero tú sabes que te quería, y también sabes que te adoraba Vuelve por favor, porque mi vida se acaba Música Música Mujeres, la palabra que decimos, haciendo mal Mujeres tan fácilmente, la boca en ella medita amor Es más grande, el saber más eminente Mujeres, la que nos apasiona La que nos quiere, nos ama, nos desprecia Mujeres, la que cada quien la tira Mujeres, pobreza hoy es riqueza Mujeres, la que vive ahí en la casa Es la santa, de mi hogar es mi grandeza Mujeres, mi niña, quien yo adoro Con el alma, con singular nobleza Mujeres, la autora de mis días Es mi madre, de un cariño infinito Mujeres, la abuelita, venerada La vida misma, tan llena de cariño Música Música Tu amor, es el que me está matando Porque... Solo puedo desistir Música Tu amor... Del cual yo tengo presente No quiero Seguirte amando Porque Tu amor No es sincero Quisiera que tú Me hablaras Y dijeras también Que me amas Tu amor Del cual yo siento en el alma Me tiene Triste mi gran cariño Cuando no estás Le presento mi amigo Manenga La calle de la colonia Aquí La calle de la colonia